Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video como dimensionar el amperaje en CCTV, que es lo que me quiero comentar, primero les comparto mi número telefónico si tienen alguna consulta, desean algún trabajo, nos quieren dar la oportunidad de instalación de cámaras me puedes escribir a mi whatsapp o a mi número particular, aquel de la oficina entonces, retornando al tema, nosotros sabemos que cada uno de los dispositivos, ya sea antenas, switches, cámaras, DVR, XVR consume un cierto amperaje, y nos dicen que amperaje tiene cada uno de ellos en un sticker pero imagínate que tienes que dimensionarlo para poner con un panel solar necesitas comprar, y tienes que tener con precisión, cuando te vas a consumir supongamos que no tuvieras el sticker pegado, que te diga cuantos amperios consume entonces, el objetivo de este video tutorial, que es más técnico es como diseñar el circuito para el cálculo del amperaje vamos a hacer una práctica, que vamos a tener una cámara una cámara, y tenemos el sticker que nos va a decir tantos miliamperios utiliza y nosotros vamos a hacer el diseño, el diseño del circuito, como poderlo es medir para medir vamos a utilizar un multímetro digital y vamos a ver que socket utilizamos, y con fotos reales bien, entonces, tengo una cámara domo, que tenía por ahí y me dice que utiliza 0.175 miliamperios, y vamos a utilizar un multímetro para poderlo calcular primero veo el diseño, tenemos 4 elementos tenemos el tomacorriente de 110, tenemos una fuente lineal de 12 voltios tenemos el multímetro, y tenemos las cámaras entonces, nosotros queremos saber que amperaje utiliza la cámara sin que se sientan los LED sin que se sientan los LED entonces, en esta oportunidad yo tengo que primero determinar cuál es el camino que va a seguir neutro y fase nosotros sabemos que los electrones vienen por la fase ¿no verdad? y en el multímetro vamos a colocar en el COM ya vamos a ver fotos más detalladas y donde dice amperios vamos a sacarlo y vamos a colocarlo es en la fase de la fuente lineal o la fuente de 12 voltios a su vez, este va a ingresar pasan los electrones dan corriente en la cámara regresan los electrones ¿no verdad? regresan los electrones y se van a través del neutro del tomacorriente que es lo que hemos hecho tienes que tomar en consideración que el COM es aquel que tú vas a colocarlo en lo que corresponde es a la parte eléctrica a los 110 y donde dice el amperio es donde tú vas a medir ¿no verdad? qué amperaje tiene lo vas a colocar a uno de los de las patitas llamémoslo así de la fuente para poder visualizarlo tienes que tener tu multímetro es en amperios o microamperios en amperios en este caso entonces aquí tengo el COM y tengo el amperio el amperaje es aquel que te vas a colocar en uno de las no me acuerdo el nombre ahorita bueno de las patitas de la fuente lineal o la fuente de 12 voltios y el de aquí va a la parte eléctrica para medirlo tienes que ponerlo en corriente corriente alterna corriente alterna corriente alterna ¿por qué? porque tú vas a poder es vas a medir aquí que es la corriente alterna y también vas a medir cuando ingresa no estás midiendo en los 12 voltios corriente continua estás haciendo una medición a nivel de los 110 corriente alterna y fíjate aquí que también tengo la letra A que significa que está configurado en cálculo del amperio ¿qué es lo que yo hice? tengo esta camarita la conecté simplemente la corriente no la correcté el video porque no era necesario recordemos que en en el toma corriente vas a tener fase y neutro fase es el pequeño neutro es el más grandecito nosotros habíamos conversado que el neutro lo vas a colocar directamente a la fuente lineal pasamos sacamos el neutro colocamos aquí y lo mandamos aquí puse yo un toma corriente pero un enchufe y le coloqué solamente el hilo un solo hilo en el neutro y el neutro a su vez le va a conectar es en la fuente ¿no verdad? le va a colocar es en la fuente en el neutro de la fuente para que pasen los electrones y la fase le voy a cerrar el circuito colocándole en este caso la fase es el más grande entonces aquí me dice que corriente alterna voy a medir el amperaje y me sale 100.20 miliamperios sin que se encienda y encendido te dice que es 175 miliamperios espero que te haya gustado un pequeño video porque puedes así dimensionar de esta forma bueno saludos desde Guayaquil Ecuador si tiene alguna consulta o duda me comentan 1 2 2 2 2 9 11 11 12 12 13 12 13